Hola, soy el Dr. Julián Sagredo y hoy un programa muy interesante donde vamos a comprobar algunas de nuestras hipótesis. Directamente, Fernando Moragón nos va a contar que en realidad estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Comenzó en el 2014 y de lo que se trata es del fin del orden unipolar, que es el de el Imperio Británico, Estados Unidos y Europa, que ya lleva bastante tiempo por ahí, pero no hay vuelta atrás, no hay manera de seguir teniendo un mundo unipolar, se va a convertir en un mundo de muchos polos, ya lo es, militarmente ya lo es. La guerra de Ucrania es una especie de escenario para medir fuerzas, donde se nota que el mundo unipolar ya ha terminado, la mentalidad está costando trabajo. En África también es muy claro cómo quitarse el franco francés, la moneda francesa en territorio africano. Ya hemos analizado nosotros qué es el dinero, hemos visto cómo eso de dolarizarse es una tontería, porque poder producir dinero es uno de los mejores negocios que tiene la sociedad a su alcance, y debe de ser de la sociedad, de ese negocio, no de privados, es un negociazo generar dinero, y además cuando un país renuncia a su posibilidad de generar su propio dinero, también pierde mucho de las posibilidades para crecer económicamente y para ser un país próspero. Luego vamos a ver que Toño Villamil nos habla cómo China, hablando con Estados Unidos, ya está harta China del teatrito este de la tercera guerra mundial, se sincera con Estados Unidos, le dice, bueno, ¿esto a dónde va? Y en otro reportaje también nos cuenta Toño Villamil que Estados Unidos está preocupado por lo que está haciendo Israel, porque teme que los errores de Israel los tenga que pagar Estados Unidos, y es lo que yo les he estado contando, cuando Israel se atreva a atacar nuclear a Irán, porque Israel ya tiene una historia de querer atacar nuclear a las naciones, en algunas guerras anteriores Israel trató de amenazar nuclear a sus vecinos, y fue la Unión Soviética la que lo paró, y en general los rusos han sido amigos de Israel, pero últimamente ya, ya no son, ya no son, ya no son tan amigos. Nos va a contar Toño Villamil cómo Estados Unidos teme que la respuesta contra Israel sea contra él, y esto es lo más probable, también lo más probable porque así está el protocolo de actuación militar de Corea del Norte. Corea del Norte tiene el protocolo de que si algún aliado de Estados Unidos o de Europa lanza un ataque nuclear, ellos inmediatamente, sin pensarlo, inmediatamente van a destruir la base militar más cercana y más grande que tienen de Estados Unidos a la redonda, con armas nucleares. Y esta es la isla de Guam, ya Pyongyang tiene, acaba de probar, acaba de hacer un ensayo de un misil balístico hipersónico, este es balístico hipersónico, quiere decir que la salida es balística y el regreso es hipersónico, es un misil de mediano alcance, listo para destruir la base militar de Guam con bombas termonucleares, les voy a enseñar. El misil se llama el Pulguasal 331, ya había hecho algunas pruebas de este misil, pero pues ya tenemos claro de que es un misil hipersónico. Aquí vamos a ver la historia de Corea del Norte y las armas termonucleares. Así es, Corea del Norte no tiene bombas atómicas, tiene bombas termonucleares y nadie sabe exactamente de qué tamaño son. Las pruebas han sido como de entre 200 y 500 kilotones, pero lo más probable es que Corea del Norte tenga unas buenas bombas, unas bombas pesadas, dice que las tiene miniaturizadas las bombas termonucleares. Así que ya también tiene diseños muy modernos de bombas termonucleares, probablemente de las que no dejan tanta radiación, pero sí una destrucción inmensa. Aquí está un artículo sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte y luego vamos a ver en la mañanera los casos que hay de la justicia, los comentarios del presidente AMLO sobre la política nacional. ¿Qué va a hacer la Agencia Federal Anticorrupción? Y en Noticias de México, tenemos estudiantes del ITAM se manifestaron contra la presencia de Xochitl Galvez en la institución. Hay tiros, Xochitl Galvez se lanza contra Simba, me intenta dejarla en mal, redes la tunden. Xochitl Galvez denuncia tortura de parte de Genaro García Luna contra su hermana que está en prisión. Simba negó pedir protección especial para su campaña, que se investigue a la Ople por el caso Gisela Gaitán. Sí, porque le negaron la protección. ¿Qué está pasando? Fundadores de Morena del Morelos piden voto diferenciado a favor de Claudio Asimbaum. Y Lucy Mesa, no, estas divisiones siempre son muy sospechosas los que no respetan la encuesta. Siempre quieren por ahí su huesote. Mario Delgado pide que se investiga a Lople y al gobierno estatal de Guanajuato por omisión a la protección de sus candidatos. Laida Censores destituye a nueve policías por encabezar protestas en Campeche. Se les fue encima a los corruptazos, gordotes, policías, nefastos, amigos de Pampechaneando y de Elisebrio. Plena veda electoral, Ayuntamiento Poblano del PAN reparte tinacos a ciudadanos. Esto es un delito electoral. Es engañoso el dato. Solo uno de cada tres niños están vacunados que compartió Xochitl Galvez en un mitin. Es falso, completamente falso. AMLO exhibe decadencia intelectual de Krause, Aguilar, Camín y Castañeda. Ricardo Salinas reta a AMLO para ser entrevistado por él, pero el presidente lo batea. Le dice que primero los jueces se tienen que pronunciar de sus deudas. AMLO envía pésame a familiares de Gisela Gaitán asesinada ayer en Zelaya por las omisiones del órgano electoral local. Vaya en un aparato de vía a causa del percance del Tren Maya en Tixcocov. Así que sí, un cambio de vías que está diseñado para ser automático se puso en operación de forma manual, pero no estaba bien montado. Vamos a ver más noticias de México. Valiente estudiante del ITAM. Fueron omisos. Claudio Seema me exige que se investigue al gobierno panista de Guanajuato por la muerte de la candidata. Nosotros no vamos a apoyar una megacárcel ni seguir con las políticas de Calderón. Dijeron estudiantes del ITAM. Rechazaron a Xochitl Galvez. Fíjense que con Xochitl Galvez va a pasar algo muy interesante. Ahorita vamos a ver. Pero miren, tragedia en Taiwán. Terremoto de 7.4 sacude las costas del país asiático. Toma, le cayó la desgracia a Taiwán. Samuel García dice que su turno como gobernador acaba a las 5 pm. Así que si quieren hablar con él como gobernador le tienen que hablar a las 4.50. Porque si ya le hablan a las 5 y 10 ya no es gobernador. Salinas Pliego hace berrinche tras ser bateado por AMLO. AMLO presume alta popularidad prese a guerra sucia en su contra. Bueno, pues la nota es que al parecer el Claudio X tiene un plan. Vamos a analizar qué onda con ese plan. Reporta Centro Fraiva. 25 muertos tras enfrentamientos en Chiapas. Fraiva también es de los jesuitas. Localiza en vivo a candidato a regidor por Morena atacado en Zelaya. Autoridades electorales de Guanajuato no respondieron a solicitud de Caetán, dice la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estados Unidos no hay evidencia de acciones de Israel que violen la ley internacional. ¿No? Atacar un consulado no es violar la ley internacional. Sostienen Xi Jinping y Joe Biden llamada telefónica. Esto es muy importante. Muy importante. Cuestionan estudiantes del ITAM falta de coherencia ideológica de Galvez. Pues sí, está los seguidores de la señora X, incluyendo Claudio X González y Lorenzo Córdoba, están pidiéndole que rompa con el PRI y con el PAN. Bueno, el problema de eso, además de que es destinar a la oposición realmente a un colapso súbito, intempestivo, sí, porque si su misma candidata se les pone en contra, es que no van a poder cuidar las casillas. Para eso sirve, porque hay gente que dice, no, yo no quiero partidos políticos. No, pues no sabes ni de qué estás hablando, porque se necesita organización para cuidar casillas. O sea, no es que se cuidan solas. No, si tú crees que se cuidan solas, la gente que está ahí adentro, que sabe moverle a la casilla, hace con la casilla lo que se le pega a la gana. Ese es un algo importante. Mucha gente, extranjeros principalmente, o gente que no entiende el ejercicio electoral, no se fijan mucho en eso, pero los partidos políticos son necesarios porque se tienen que cuidar las casillas. Así que dicen que deje al PRI y al PAN. Entonces, ¿quién va a cuidar las casillas? Reportan al menos una persona muerta y 50 heridas tras terremotos en Taiwán. Israel no ha hecho lo suficiente para proteger a trabajadores humanitarios en Gaza. Se enojó China con Estados Unidos y con Israel por esto. Venezuela destaca la lucha de Rusia contra el nazismo promovido en Europa y tiene toda la razón. Todos los seres humanos deberíamos estar agradecidos con Rusia. Y eventualmente con Corea del Norte también por poner todo lo posible sobre la mesa para derrotar este nuevo intento de colonialismo y de nazismo en el mundo. Ahora es así como unos cuantos neonazis que se mueren en Ucrania, cuantos miles, pero que esto puede crecer a estados neonazis y ejércitos neonazis. El de Ucrania ya es bastante grande, ya es algo muy serio lo que pasa en Ucrania. Pero en Jan afirma, esto ya lo vi, y por acá, ¿por qué las bombas rusas FAP 3000? Ya no las 1500, no. Ahora las 3000 podrían cambiar las reglas del juego en el conflicto de Ucrania. Y en el minuto de ciencia les voy a hablar ahora que me van a llamar de la función pública para proponer cómo hacer la inteligencia de anticorrupción. La parte de la Agencia Federal Anticorrupción, la inteligencia anticorrupción, pues se necesita de un concepto muy importante, que es algo así como que la red neuronal, el aprendizaje de máquina, pueda generar conceptos, pueda generar distancias entre eventos, entre conceptos, y así poder descubrir algún evento de corrupción que sea cercano a muchos otros eventos de corrupción y poder investigar esos otros eventos de corrupción, a ver qué relación tienen y a ver si son incluso de las mismas bandas de funcionarios corruptos. Se parece mucho al concepto de cómo crear conceptos, a la conceptualización, conceptualización, que si se fijan, antes las máquinas podían aprender, pero eran solo números y relaciones que eran difíciles de traducir a palabras. Con la conceptualización que se llama embedding, que yo le llamaría conceptualización, aunque también puede ser algo así como contextualización. Para la máquina es como conceptualización, entonces, por ejemplo, ¿cómo puede la máquina sacar un concepto? Pues igual que un niño, ¿cómo entiende un niño un concepto nuevo? Pues entiende la relación que ese concepto tiene con otros conceptos, ¿no? Y así la máquina también le tiene que hacer para poder conceptualizar las cosas y ayudarnos a encontrar más corrupción. Bienvenidos al Mitote. Hoy me voy a programar un año que me hable 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 un año que me ha ¡Gracias! Hoy te voy a preguntar si mentir, robar y traicionar Les permite disfrazarse, el pueblo no se va a dejar Hoy me voy a programar un hablo que me hable 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 miren ya voy avanzando en con mi guerrero baritec este es el guerrero baritec le faltan las piernas le faltan las calcomanías se transforma en avioncito se transforma como en medio avioncito estos bracitos y los deditos y todo eso todo se le mueve se transforma de mírame y no me toques no es cierto si lo he estado lo he estado pegando en las partes que si necesitan pegamento bueno seguiré ahí armándolo ahorita está en modo robot pero tiene varios modos bueno miren vamos a ver primero el contexto de esta es una guerra la guerra la tercera guerra mundial es la guerra para lograr la multipolaridad del mundo creo que es todo el mundo lo sabe no es la guerra para lograr la multipolaridad del mundo así que se va a llamar la tercera guerra la segunda guerra mundial fue la guerra contra fascismo en la primera guerra mundial era una especie de guerra entre entre potencias colonizadoras postindustrial y se aguantaron mucho tiempo esa guerra por eso fue tan fea esta no vas esta no va a ser tan fea no va a durar tanto no si va a haber algún tipo de evento fuerte no creo que muchos muertos no creo que sean más de 20 millones quienes mueran digo eso me parece poco para la tercera guerra mundial ojalá y sean muchos menos ojalá ni lleguen ni a un millón pero pues si la destrucción de guam eso se debe venir y eso es de lo que les quiero hablar hoy también vamos a ver por qué está tan fuerte mi volumen acá lo tengo súper alto por eso yo ya nos algunos mensajes nos llegaron a los que fuimos como yo al dones a la república popular de dones de donde me dijeron bueno me llegaron a los oídos que cuidado cuidado que a lo mejor pues tiene problemas y eso no me lo dijo el vecino de enfrente venía de instituciones españolas oficiales y ya entonces fíjense instituciones españolas oficiales le dijeron a fernando moragón que tuviera cuidado con lo que decía en los medios sobre su visita a donesk o sea amenazado aquí puedo contar hasta aquí puedo contar porque si no mañana a cabo la cárcel a ver aquí en españa y ciertos temas de los que no se puede hablar punto pero ni en internet ni en youtube ni en ningún sitio y si y si hablar de ellos te la juegas y no es y tampoco puede firmar qué temas son es decir para que veáis la libertad de expresión que tenemos y bueno el viaje a rusia muy interesante porque pude comparar además estuve en dones en el referéndum hace dos años y ahora otra vez con lo cual pude comparar los cambios de antes yo antes iba hace dos años con una guardia de soldados es decir nosotros íbamos en dos coches blindados pum pum delante iban dos coches con soldados uno delante otro detrás entonces cuando llegamos a un sitio lo primero que hacía era se bajaban los soldados se montaban un perímetro de seguridad y mucha gente votaba lo que se hacía es que se ponían en contacto con la gente por ejemplo de una barriada de una determinada zona iban coches a determinada hora coches normales y corrientes es decir con las urnas unas urnas móviles unas urnas pequeñas con el censo y con y con delegados electorales es decir con la gente de la comisión electoral para que para que la gente tuviera más seguridad de que no le cayera una bomba mientras votaban porque si vas rápido con un coche avisas un poco antes de tiempo nada más la gente de los bloques por donde te has puesto baja y bota a los ucranianos les da menos tiempo de localizarte y mandar para allá una banda de artillería una ataque de artillería y como ha pasado muchas veces y maten a los civiles eso fue hace dos años ahora no íbamos con ningún soldado es verdad había sido la tomada de Ibica eso ha ayudado mucho pero ahora la gente se movía con mucha más tranquilidad en donde sigue cayendo alguna que otra bomba es decir misil, drone, etcétera pero bueno ya hay otra cosa es decir las mejoras enormes en infraestructuras te pongo un ejemplo aquí vamos aparte que ves que están construyendo carreteras por todos los lados y especialmente tanto el ferrocarril como autopistas que conectan Crimea con Mariupol y luego ya hacia el resto de Dones y ya conectan con la antigua confontera rusa con lo cual hay un proceso de industrialización vamos de construcción de infraestructuras perdón, enorme pero es que además yo me acuerdo que cuando estábamos allí la primera vez bueno primero que había menos carreteras y segundo que para poder ir de un sitio a otro lo que hacían era que todos los días cambiábamos las carreteras y muchas veces utilizábamos pistas de tierra para evitar que los ucranianos detectaran que siempre pasábamos todos los días por el mismo sitio y más o menos a la misma hora y nos estuvieran esperando esto ahora no esto ahora ha desaparecido ahora vas por tu carretera tranquilamente a una velocidad normal la otra vez íbamos vamos como Fernando Alonso es decir como si fuéramos en Fórmulas 1 para tener menos posibilidad de que nos dieran esto esto ya es un cambio abrumador y es que luego ves en la gente ves en la gente que va a votar y es que iba con una sonrisa en la boca de oreja a oreja y feliz y contento y tal porque dicen por fin estamos ya viendo el final el final final del drama que hemos pasado de la tragedia que ya ha durado pues más de diez años y claro están felices y eso lo ves o sea cuando va la gente a votar con el niño con tal con eso y cuanto lo ves eso no es decir no te pueden engañar con eso y bueno luego tuvimos por ejemplo nos reunimos con mucha gente y tal y especialmente destacaría lo digo porque es el cargo más elevado de la República Popular de Donés con Denis Pusilin nos entrevistamos con Denis Pusilin tres personas y entre ellas estaba yo y bueno pues pudimos intercambiar una serie de preguntas etcétera y a mí me llamó una especialmente la atención él lo dijo diplomáticamente como corresponde y tal pero era claro y contundente y él lo que nos dijo básicamente era lo siguiente esto ya no es si es que lo falo para ver una guerra entre Rusia y Ucrania no 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 se confundan esto ya no es una guerra de la OTAN contra Rusia no 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 se confundan esto ya ha pasado ha dado un salto a un nivel mayor esto ya lo decía muy diplomáticamente es la guerra del mundo multipolar contra el mundo unipolar y eso solo tiene una solución acabar con el mundo unipolar traducción acabar como Estados Unidos como potente hegemónica mundial te lo están diciendo así los rusos y eso no significa que vayan a la zona hasta que nuclear que no lo van a tener es la guerra del oso multipolar contra el águila de los moppets es la violación se acuerdan de los moppets significa que van a utilizar todos sus recursos para hundir a los americanos la mayoría que no van a ser militares quiero decir ahí tienen herramientas como los BRICS el ataque al dólar es decir los cortes de gas ahora mismo Europa está temblando porque en las últimas semana y media están bombardeando las infraestructuras eléctricas ucranianas y los depósitos de gas infraestructuras de gas ucranianas que en buena parte suministran Europa ojo es decir que hay muchas maneras de atacar a los americanos y a los europeos entonces que lo tengan claro que los rusos lo tienen clarísimo que esto ya digamos todos los puentes se han roto y que por lo tanto es o el mundo nipolar o el multipolar y son incompatibles no hay término medio o gobiernan los norteamericanos o hay un club de naciones que más o menos tienen fuerza y potencia y que mantienen unos lazos de relativa igualdad entre ellos y no hay más estamos en una guerra mundial por supuesto yo lo tengo clarísimo el imperio americano se está desmoronando a una rapidez tremenda pero la rapidez es lo de menos va a terminar perdiendo es obvio se pueden sacar aquí muchos argumentos pero bueno no es el momento y claro lo principal es perder los europeos porque lo primero que haces cuando empiezas a perder cualquier imperio es sacrificar los vasallos claro los romanos en el imperio romano no sacrificaban Roma lo primero era a ver la Dacia bueno que se la queden los germanos tal que están invadiendo tal pues yo que sé la Germania superior tal bueno esto que se lo queden ahora él mismo lo dijo no es una guerra porque se establezca el mundo multipular que es esto que se reconozcan como poderes prácticamente al mismo nivel y las instituciones se llenen de esta nueva representación de poderes y sea más democrático por eso es una guerra de como para demostrar el poder es una guerra de muestra de poder por eso no va a ser una guerra así abierta de todos bombardeando a todos no no es una guerra de supervivencia es una guerra por aceptar que hay un mundo multipolar por eso se necesita que alguien del otro lado del otro lado me refiero a no Estados Unidos no Inglaterra no Francia tire un bombazo así de esos pesados porque la sociedad del mundo todavía tiene en la mente que Estados Unidos es muy poderoso por lo que pasó en Japón después de la al final de la segunda guerra mundial y porque creen que el avance tecnológico ha llevado a Estados Unidos a ser muy superior que los demás ya la gente entiende que eso no es verdad pero nunca ha visto una demostración y de hecho esta locura va a parar cuando alguien demuestre que tiene un poder parecido o superior al de Estados Unidos ya lo mostró Rusia con la guerra en Ucrania pero van a escalarla lo más posible Israel que Israel siente que a Estados Unidos tal vez le falte determinación y ellos en algún momento van a decir a ver yo no quiero mundo multipolar yo quiero seguir siendo el jefe Israel eso va a decir yo quiero seguir siendo el jefe así que ahí les va mi demostración de poder voy a destruir Irán y entonces va a salir otra potencia emergente no conocida pequeña si los los grandes no pueden hacer estas demostraciones todo mundo sabe que son muy poderosos una demostración de un poder nuclear grande como Rusia China o Estados Unidos sería destruir al mundo entero no se trata esta guerra no va a destruir al mundo entero simplemente va a escalar hasta que les quede claro a todos que poder tienen y que en realidad ya no hay uno más poderoso que los demás Inglaterra el muro de Aleano y tal bueno pues que se lo queden no sacrificaban Italia con Roma en el centro bueno pues esto es igual cualquier imperio antes se deshace de las zonas más alejadas y prescindibles y esto es lo que está haciendo Estados Unidos no nos engañemos y esto está reforzando además ahora mismo una alianza cada vez más fuerte en el Pacífico que no olvidemos esto es lo que quieren decir la Pochina con cada vez mayores compromisos de Japón con Estados Unidos ahora van a actualizar entre comillas el tratado entre Estados Unidos y Japón de defensa que tienen esa actualización ya te puedes imaginar por donde va mayores bases remilitarización de Japón etcétera es decir que cuidado es decir que esto lo dejó claro fusilín pero si hablas con cualquier diputado con cualquier tal y en general lo tiene muy claro incluso a los que hasta los que están en desacuerdo con ellos quiero decir dentro de los rusos porque hay mucha más pluralidad de la que de la que se cree pero hay que tomarse esto muy en serio ya digo solo la prudencia y la moderación de Rusia está evitando una guerra nuclear porque si fuera por los irresponsables e impresentables de los occidentales con esa escalada continua tú imagínate que a México se enfrenta con Estados Unidos y nosotros decimos no, nosotros no somos biligerantes no tenemos nada que ver aquí con esto pero le vamos a mandar primero misiles antitanque y misiles antiarios esto no no tenemos nada que ver y luego a ver que necesitan las basecitas rusas unas basecitas rusas por ahí unos misiles también apuntando a Washington levantamos la alquilería oye que hay que mandar T-90 pues levantan T-90 bombas transnacidos que me sobra bombas de urano empobrecido venga también ¿cómo crees que habrían respondido Estados Unidos a esa escalada? ¿y qué tal Fernando si también algún atentadito por ahí? por ejemplo una guerra terminal 2 por ejemplo claro un ataque a la frontera de Estados Unidos y tal empezar a ¿cómo crees que responderían los americanos? a nosotros todos desaparecidos con la tercera cuarta y quinta guerra mundial pobre México arrasado que no podía surgir la vida en México en los próximos dos mil años es lo que hemos estado diciendo aquí ¿no? ¿por qué eso de que Ucrania se meta con Rusia no tenía ningún sentido? bueno es como si México se quisiera meter con Estados Unidos ¿no? no hay nada que hacer nada que hacer a los balazos no puedes hacerlo de otra manera poniéndote en huelga no sé este un día sin mexicanos en Estados Unidos pero a balazos pues no no se puede ¿no? bueno miren vamos a ver este de acá Toño Villamil hablando de la llamada de Xi Jinping a Biden reclamó por Filipinas y esta tensión que ha habido por ahí hablaron de Corea del Norte una llamada larga una llamada bastante interesante en la que la firmeza parece haber llegado del líder de China para parar a Biden hablaron de Corea del Norte ¿eh? hablaron de Corea del Norte amigas y amigos que gusto saludarlos en este canal gracias que están viendo los videos si la verdad es que se encontraron reporte Villamil para discutir varios temas y Xi ya fue muy muy claro con Biden diciéndole a ver ya estamos hasta hasta aquí de todos los excesos estadounidenses uno de ellos que le dijeron no nos vamos a quedar de brazos cruzados el presidente chino esto lo estaban diciendo los medios chinos por cierto y este China es como quien le da permiso a Corea del Norte ¿sí? no nos vamos a quedar de brazos cruzados le digo varios medios te vamos a contestar te vamos a mostrar nuestro poder por si le quieres seguir ¿sí? el presidente chino Xi Jinping mantuvo este martes una conversación telefónica con Biden señalando que aunque las relaciones han mostrado una tendencia estabilizadora también han aumentado los factores negativos que requieren la atención de ambas partes Xi señaló que las relaciones chino-estadounidenses deben basarse en varios principios generales no conflicto no confrontación estabilidad evitar disputas etc pero señaló que Washington sigue emprendiendo medidas interminables para contener la economía el comercio la ciencia y la tecnología y la lista de sanciones contra empresas chinas es cada vez más larga si la parte estadounidense está dispuesta a llevar a cabo una cooperación mutua beneficiosa la puerta de China está siempre abierta pero si la parte estadounidense está decidida a suprimir el desarrollo tecnológico de China y a privar a China de su legítimo derecho al desarrollo no nos quedaremos de brazos cruzados subrayó el este el presidente chino en esto bien eso está muy interesante y otra muy interesante es esta este otro comentario de Toño hay alerta roja en Estados Unidos o temor fundado de cuál será la reacción de Irán tras el ataque a su embajada pues ahí está ¿no? ¿por qué las acciones de Israel hacen temer a Estados Unidos y no a Israel? pues sí porque Israel está cubierto del apoyo de Estados Unidos y pues todos los actores con todas las potencias militares del mundo las de un bloque y las del otro ya ha dicho que todos están observando quién está detrás de Israel Irán no va a a ser el que conteste fuerte no puede Irán contestar fuerte porque a Irán sí lo podría destruir Israel completo no el que va a contestar va a ser Corea del Norte porque Corea del Norte tiene una movida de jaque mate Irán no tiene una movida de jaque mate si Irán responde Israel Israel destruye Irán entero con bombas nucleares Irán no puede hacer nada Irán no le puede contestar Israel tal vez pueda comenzar a destruir submarinos de Israel submarinos nucleares de Israel submarinos me refiero con bombas nucleares pero no puede atacar a Israel en tierra no eso no puede hacer Irán entonces Israel lo destruye por completo entonces quién va a contestar miren lo que pasa es que dice la administración Biden pesa 18 mil millones de dólares en transferencias de armas a Israel dicen fuentes entonces Estados Unidos le está dando una cantidad de dinero en armas Israel bestial o sea quien está manteniendo la guerrita de Israel contra los palestinos por más hipócrita que se ve Estados Unidos y diga que no le gusta y que no sé qué pues el que está poniendo el dinero es Estados Unidos entonces obviamente Estados Unidos tiene miedo de que lo que haga Israel se le va a regresar y aquí es donde viene la nota principal Pyongyang la capital de Corea del Norte y el gobierno de Corea del Norte afirma haber ensayado un misil balístico hipersónico de alcance medio o sea que el ataque de Corea del Norte a la isla de Guam no no lo pueden disuadir no lo pueden parar no hay manera de que se defiendan con el escudo antimisiles de un ataque de Corea del Norte a la isla de Guam y Corea del Norte es como lo lo que quiere destruir incluso ya me pregunto si hay planes de Corea del Norte después seguramente si hay pero el gran plan de Corea del Norte es destruir Guam desde hace mucho tiempo Corea del Norte anunció que realizó el martes un lanzamiento y esto no es una ofensiva Corea del Norte tiene este protocolo como movimiento defensivo después de un ataque nuclear de Estados Unidos o de Israel o del Reino Unido o de Francia Corea del Norte anunció que realizó el martes un lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico hipersónico de alcance medio según reportes que citan la agencia telegráfica central de Corea declaró haber realizado el martes un exitoso lanzamiento Kim Jong-un supervisó el ensayo del misil Wang Song-16 afirmó que todos los misiles estratégicos son ahora de combustible sólido cuentan con capacidad nuclear y están dotados de ojivas maniobrables o sea son son imparables según el ministerio de defensa de Japón el misil balístico en cuestión lanzado en la víspera hacia el mar de Japón recorrió una distancia de 650 kilómetros alcanzó una altitud máxima de 100 kilómetros Pyongyang lanzó el 18 de marzo tres misiles balísticos de corto alcance que volaron 350 kilómetros antes de caer en el mar de Japón y la agencia de noticias informó también de una prueba el pasado 14 de febrero de un misil tierra buque de nuevo tipo Padasuri 6 entonces para destruir los buques Corea del Norte está pensando en una guerra en el mar entonces va a destruir la base naval la de Guam y va a encender su defensa contra los buques destructores que hay en la zona en enero pasado Pyongyang realizó tres lanzamientos de misiles de crucero incluidas las pruebas de un nuevo misil de crucero estratégico Pulguasal 331 pero este era un un Guasong 16 vamos a ver son 6 si está tiene wiki Guasong 17 mira son 16 Guasong 16 no viene aquí dice fandom dice creo que son modelos aquí está la misma noticia directamente de la fuente de Corea este tiene una tiene un vehículos de hipersónicos es un es un misil balístico que dentro tiene vehículos hipersónicos bueno pues ahí está la la guerra tecnológica mostrando que si cada día queda más claro qué es lo que va a pasar en esta guerra lo bueno es que no va a ser una guerra abierta si se fijan hace poco tiempo no estábamos en una guerra abierta porque deberíamos de tener una guerra abierta de todos contra todos lanzándose misiles todos no 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 para ya no va pero si va a que un loco como Netanyahu se atreva a tratar de destruir un país como es Irán y que otro también no tan loco pero más bien resuelto a defenderse como Corea del Norte pueda mostrar que estas guerras nucleares ya no son posibles ya no son posibles Corea del Norte tiene cabezas termonucleares incluyen se cree que tiene como seis cabezas termonucleares yo creo que han de ser más yo creo que han de ser tal vez diez más que esto sesenta yo creo que han de ser muchísimas porque además Corea del Norte dijo que había miniaturizado estas cabezas nucleares miniaturizado las cabezas termonucleares las cabezas termonucleares tienen dos cargas cada una son de fisión fusión todas las armas termonucleares son de fisión fusión este jalife un día dijo cosas las barbaridades cuando todavía llegaba yo a ver algún programa de jalife que me mostraba el internet decía que había bombas de fusión y bombas de fusión no no todas son de fusión fusión y tienen dos cargas además mezcladas fusión fusión cargas son el diseño famoso de cabezas termonucleares hay muchos otros diseños por ejemplo una bomba nuclear que esté optimizada para solo generar radiación electromagnética y por ende un pulso electromagnético y no radiación por neutrones o por por masa de estas bombas que se explotan en la atmósfera para causar pulsos electromagnéticos es otro diseño y ha pasado mucho tiempo desde la segunda guerra mundial ya las bombas nucleares han avanzado mucho si acaso más bien Estados Unidos es el que no se ha modernizado aquí está Corea del Norte ya declarado al mundo que ha probado sus bombas termonucleares miniaturizadas no son bombitas atómicas son bombas termonucleares las de Corea y además están miniaturizadas para ponerlas en sus misiles que tienen varias cabezas que vuelan a velocidad hipersónica y pueden maniobrar antes de estrellarse si Netanyahu se atreve a lanzar un ataque sobre Irán Corea del Norte va a hacer pedazos la base de Guam eso queda claro y después que va a pasar pues después es el gran enigma porque después vienen armas que no son de dominio público las armas secretas que van a ser armas defensivas armas que no matan gente que son para controlar al enemigo o sea van a mostrar las potencias en este caso Rusia principalmente que tienen armas para no destruir a su enemigo sino para darle un estate quieto así de a ver te me quedas quieto si y ahí es donde va a cambiar la cosa ya esto ya sucedió en el 2014 cuando Estados Unidos lanzó mandó un destroyer a Crimea para que Ucrania pudiera quedarse con Crimea que nunca ha sido realmente de Ucrania más que en el papel siempre ha sido una base militar rusa Crimea Rusia mandó un SU 27 con un rayo electromagnético a desactivar el destroyer de Estados Unidos o sea Rusia lo vio que era un evento tan importante el que iba a tomar Estados Unidos Crimea que Rusia decidió mostrarle al mundo una de sus armas secretas en 2014 y entonces Estados Unidos comenzó una nueva estrategia de hacer que Ucrania se peleara con Rusia Ucrania completo que no es un ejército menor el de Ucrania realmente una prueba fuerte para Rusia pelear con Ucrania además con todo el apoyo de la OTAN el arsenal nuclear de Corea del Norte aquí por ejemplo dicen tonterías como que Corea del Norte está juntando estas armas nucleares para aniquilar a Corea del Sur no o sea que me disculpen esto es mucha ignorancia los coreanos del norte no ven ninguna diferencia con los coreanos del sur son los mismos coreanos no tienen realmente ninguna intención para destruir a los coreanos del sur Corea del Norte tiene muy claro que su enemigo es Estados Unidos entonces miren aquí dicen después de mentirte un poco te dicen la verdad te dicen un arreglo de misiles balísticos diseñado para llevar cabezas nucleares para pegarle o para destruir pegarle a los a Estados Unidos y a sus aliados Corea del Sur y Japón ese es uno yo no creo que vaya a haber ningún ataque sobre Corea del Sur o Japón misiles de más largo alcance que podrían llegar a la base de Estados Unidos en Guam pues aquí está todo el mundo sabe esto Corea del Norte va contra Guam dice y también misiles intercontinentales que podrían llegar a pegarle a Nueva York o a Washington no esto no creo esto no creo si alguien se atreve a hacer un ataque sobre Estados Unidos que yo creo que si es muy probable que pueda llegar a eso va a ser un arma electromagnética no va a ser algo que mate gente va a ser algo que deje a los gringos sin luz algunos meses pueden ser muchos meses pero solo sin luz no se muere la gente caos y todo esto pues ya saben los gringos como son van a salir como en walking dead así estas cosas dice se cortó no aquí yo aquí sigo tengo todo dice que estoy vivo así que ha de haber pasado algo por ahí 404 bueno aquí el punto es que Corea del Norte tiene armas termonucleares aquí están las pruebas que ha hecho hay que entender que uno no prueba ya el misil completo uno hace pruebas sobre componentes entonces pues los misiles de verdad y las bombas de verdad son mucho más grandes y mucho más potentes aquí está hablando del Guasong 15 parece que dice Guasong el Guasong 18 cuántas bombas nucleares tiene Corea del Norte dice en la cota de abajo en lo mínimo los expertos estiman que Corea del Norte ha hecho entre 40 y 50 cabezas nucleares yo sí yo también creo algo como 60 así es y digo 60 porque eran las 6 que creían por 10 no porque tenga yo un cálculo así muy que 60 pero más o menos 50 dice sin embargo una estimación del 2000 de un estudio del 2021 fíjense del 2021 ya estamos a 2024 dice que el número de bombas nucleares de Corea del Norte puede ser tan grande como 116 100 bombas nucleares Corea del Norte y termonucleares o sea esto quiere decir que después de lanzar Corea del Norte un ataque sobre Guam y hacerlo pedazos hay que entender que primero Israel ataca nuclear a Irán eso es gravísimo quien le va a contestar pues Irán no el cuento que estamos viendo ahorita es que Israel ataca a Irán Irán no le contesta Irán dice si yo me voy a vengar y voy a hacer pero no le contesta porque no le contesta porque Rusia le dice que no le conteste y porque Rusia le dice que no le conteste porque no tiene Irán como pelear una guerra contra Israel porque Rusia lo obligó a no volverse nuclear de no tener armas nucleares Irán Irán no tiene armas nucleares lo obligó Rusia pero si tiene material si se arma la tercera guerra mundial dura mucho que eso no puede ser la tercera guerra mundial no puede durar mucho Irán tendría la posibilidad de armarse unas armas nucleares porque tiene el material y tiene el conocimiento y tiene todo pero ahorita no tiene permiso de Rusia Irán no se puede defender entonces va a tener que ser pues como dijo China no nos vamos a quedar de brazos cruzados tiene que ser Corea del Norte porque así pues el verdadero objetivo de Estados Unidos y de Europa es China Corea del Norte va a salir y Corea del Norte siente que ellos serían los que primero murieran si hubiera una guerra contra China entonces los Coreanos del Norte se ven como en el frente de batalla y es como dice 404 el problema es que estamos viendo que Israel no tiene freno con este loco Netanyahu el verdadero loco es Netanyahu no es que se pueden comparar los locos Corea del Norte no está loca Corea del Norte ve el peligro que tiene enfrente y toma medidas y hace protocolos para militares para poderse defender de ciertos eventos no es que está armando una ofensiva Corea del Norte no es que está loco Kim Jong-un ellos tienen la posibilidad de hacer esto entonces dice Seúl Corea del Sur cree que Corea del Norte tiene entre 80 y 90 cabezas nucleares y cree que podría llegar a tener de 100 a 300 yo creo pues si creen que puede tener de 100 a 300 en el corto en el mediano plazo dice aquí que en el largo plazo yo creo que ha de tener como unas como unas 60 para así ya preparadas listas entonces estos no es que estén locos es que Corea del Norte ve que en realidad si está amenazada acá en el mundo occidental no se entiende el sistema de Corea del Norte la gente no sabe qué pensar de Corea del Norte y van y ven videos de Corea del Norte pues nada que ver ya es muy moderno Corea del Norte Corea del Norte igual que China se está modernizando a una velocidad muy rápida miren vamos a ver un video de Pyongyang para los que no han visto por ejemplo se ve Corea del Norte hoy Pyongyang inside Pyongyang nada más o sea es que vean esto Corea del Norte con drone Corea del Norte con drone Pyongyang drone la ciudad de Pyongyang no es una maqueta es la ciudad de Pyongyang Corea del Norte miren esto es Corea del Norte no es la Corea del Norte de los noventas la gente va en trama su trabajo hay trenes entre las ciudades hay mucha tecnología miren un tranvía de perdón un este un trolebus coreano aquí está la avenida hay automóviles chinos y coreanos hay teléfonos celulares de Corea del Norte entonces miren esta es una calle en Corea del Norte ya no es o sea el occidente tiene este ego inmenso que cree que no que todo mundo tiene que ser así que lo mejor es Francia y resulta que huele a meados o Nueva York y también huele a pura pipí o popó debajo de los puentes de Zurich estaban bueno no en Zurich en Berna estaban ahí los heroinómanos ahora después de ataque de Afganistán entonces ya no es eso miren el autobús o sea está el barrio claro aquí en Corea del Norte si el poder lo tienen los trabajadores industriales que es pues un sistema más clásico pero ni siquiera tanto China como Corea del Norte en teoría superaron a Marx hace mucho tiempo ya eso del marxismo ya ni siquiera lo pelan o sea ellos van mucho más allá el poder está en el pueblo el pueblo es el que decide y si el pueblo decide que lo mejor es un sistema capitalista para ciertas condiciones de comercio pues se pone eso o sea no es esta ideología es el pueblo en el poder si les voy a mostrar otro es que realmente ya no es aquello este es el mismo dice aquí miren vámonos a andar en bicicleta en Corea del Norte voy a ponerlo en super cámara rápida para que vean este este sale de su trabajo en bici parece un alley como en Estados Unidos como una calle trasera cualquiera como en Estados Unidos y te vas por ahí se parece a Estados Unidos en que es un país muy plano los pueblos está en Pyongyang en bicicleta salió de su trabajo no es una de las avenidas más bonitas esta vamos a adelantarle un poquito salga un poco la ciudad miren por acá como por donde están los edificios los coches por ahí un jeep bastante caro la gente abrigada burócratas los godines esto es Corea del Norte no es ningún muladar ni ahí está la o sea dicen no es que la pobreza del comunismo no o sea lo que genera pobreza es la explotación y existe tanto en sistemas que se sentían comunistas porque los burócratas explotaban al resto o en los capitalistas donde ciertas familias con mucho dinero explotan al resto o sea es el poder en la gente o no no es realmente ah comunista y ya se se hacen más pobres o capitalistas se hacen más ricos no se pueden hacer pobres en el capitalismo y se pueden hacer ricos en el comunismo lo que importa es si la gente tiene el poder si la gente realmente tiene el poder y son sistemas el chino y el de Corea del Norte que han sabido pues llevar más poder cada vez a la gente aquí se pueden ver no se va en bicicleta por por Pyongyang estos son unos barrios más de la gente no tanto aquellos del centro es un espacio tremendo unos espacios inmensos aquí se ve como hay tranvía y todo bueno miren este bueno pues ahí está la nota vámonos entonces con los informes de seguridad del presidente en México también se está poniendo buena la cosa quieren que Xochitl renuncie al PRI y al PAN que va a pasar a ver ustedes que creen que vaya a pasar si Xochitl renuncia al PRI y al PAN el avance de cero impunidad del 19 de marzo al primero de abril adelante tenemos tres casos de extradición de México hacia los Estados Unidos por parte de la Fiscalía General de la República a los a las cortes de los estados de Missouri California y Pensilvania por delitos de pornografía infantil abuso sexual y fraude adelante detenciones importantes tenemos a Mario y José Trinidad N ambos detenidos por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de CONAO tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio de Evelyn N esto ocurrido en marzo de este año en Chiculuapa en Estado de México de acuerdo con las investigaciones la víctima Evelyn N y los ahora detenidos se encontraban internos en un centro de atención para adicciones ubicado en la colonia Francisco Villa del municipio de Chiculuapan lugar donde tras una discusión la habrían agredido y asfixiado provocándole la muerte adelante otra detención es la de Abel N detenido por la Fiscalía de Justicia del Estado de México con apoyo de CONAO de CONACE y de la Secretaría de Seguridad de ese Estado tras cumplimentar la orden de aprehensión por el delito de extorsión en agravio de un comerciante esto el 2 de enero en Ecatepec de acuerdo con las investigaciones el imputado habría exigido al dueño de una fábrica de moldes inyectados a presión la cantidad de 300 mil pesos mensuales a cambio de protección o en su defecto realizaría destrozos al inmueble y asesinaría a sus trabajadores Abel N tenía zona de operación en Ecatepec junto con un grupo generador de violencia conocido como los 300 adelante otra detención relevante es la de Eduardo Eni presunto líder del grupo delictivo autodenominado la Unión Tepito detenido el 18 de marzo de este año por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aquí en la Alcaldía Tlalpan por narcomenudeo y cohecho posteriormente se le cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de homicidio de una persona y tentativa de homicidio en agravio de otras dos esto el 1 de marzo del 2015 en la Alcaldía Venustiano Carranza en el caso del homicidio las víctimas encontraban se busca uno de sus cómplices Mancera N al exterior de un bar en la Colonia Morelos cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego provocando la muerte de uno y lesionando a otros dos Eduardo N es considerado como uno de los generadores de violencia en la zona centro aquí de la Ciudad de México y se le relaciona con la Comisión de Delitos de Alto Impacto como extorsiones homicidios secuestros y distribución de droga adelante vinculados a proceso tenemos a Francisco N y Sigifredo N ellos fueron policías estatales en el estado de Guerrero vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado cometido en agravio de Yanqui N y tentativa de homicidio calificado en agravio de otras dos personas esto en la noche del 7 de marzo de este año en Tisla Guerrero todos ellos eran estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa aquí se busca se realizan acciones de investigación para localizar a un policía involucrado también en estos hechos por estos por este evento el 8 de marzo de este año la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y ejerció la facultad de atracción de una carpeta de investigación que había iniciado la Fiscalía del Estado de Guerrero adelante otro vinculado a proceso es Juan N por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Samantha Carolina N activista de la comunidad LGBTT Esto ocurrido el 14 de enero del 2024 aquí en la Alcaldía de Xochimilco de acuerdo con las investigaciones la víctima abordó un transporte de aplicación digital y a la altura de la colonia La Cañada Juan N el vinculado a proceso habría interceptado el vehículo y disparado contra la víctima en repetidas ocasiones provocándole la muerte Dice Muga que el plan N el plan a piña N yo entendí que el plan N dije el plan N es el de es el de tabuada juntarse con todos los criminales de la ciudad el plan N Adelante Otro vinculado a proceso es David N por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo tras ser detenido en posición de más de un millón de pastillas de esta droga en Sinaloa De acuerdo con las investigaciones tras recibir una denuncia elementos de la Fiscalía General de la República se trasladan a la caseta de cobro número 10 sobre la autopista número 15 ubicada a la altura del poblado Limón de los Ramos en el municipio de Culiacán donde le marcan el alto al automóvil que era conducido por David al revisar la unidad se localizaron en compartimentos ocultos un millón cuatrocientos veintiséis mil novecientas treinta y seis pastillas de fentanilo Adelante Dicen que como le compruebas a todos esos criminales los crímenes miren se lo compruebas al N pruebas que eso implica que también es criminal el N más uno y luego pruebas que el cero era un criminal y así ya caen todos En sentencias relevantes tenemos esta de ciento diez años de prisión a José Alfredo N y Pedro Pablo N ellos fueron sentenciados tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro express con fines de robo en agravio de dos personas hechos ocurridos el 17 de enero del dos mil veintitrés en la autopista México Querétaro de acuerdo con las investigaciones las víctimas tripulaban un vehículo marca Kingwood en la que transportaban mercancía de la empresa Johnson & Johnson cuando fueron interceptados por los hoy sentenciados ellos portaban armas de fuego con las cuales amagaron a las dos víctimas obligándolas a subir a otro vehículo donde los mantuvieron privados de su libertad por hora y media adelante otra sentencia de 55 años a Jesús Candelario N tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de dos personas migrantes hechos ocurridos el 12 de junio del dos mil veinte en Mexicali Baja California de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Baja California las víctimas intentaban cruzar la frontera hacia los Estados Unidos cuando fueron interceptados por el hoy sentenciado y otra persona quienes las ataron con cadenas en manos y pies privándolas de la libertad y trasladándolas a diferentes zonas en el desierto Jesús Candelario y su cómplice realizaron algunas llamadas a familiares de las víctimas para exigir por ellos ocho mil quinientos dólares para poder liberarlos en un descuido de los secuestradores durante uno de los traslados una de las víctimas logró escapar y pedir ayuda y fue como se dio la detención de Jesús Candelario adelante esta sentencia de 25 años de prisión a nueve integrantes de la extinta policía federal tras acreditar su responsabilidad por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de un comerciante esto en agosto de 2012 en Jutepec Morelos como ven nueve policías expolicías federales nueve expolicías federales secuestradores de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República la víctima se encontraba en su ferretería en la colonia Las Torres cuando llegaron los hoy sentenciados llegaron uniformados con el rostro cubierto y portando armas de fuego para extorsionarlo lo amenazaron con detenerlo por diversos delitos y ponerlo a disposición de la entonces seido pero podrían ayudarle a cambio de un millón de pesos y diversas joyas para ello trasladaron a la víctima a su domicilio pero una vez ahí el hijo de la víctima al percatarse de lo que estaba ocurriendo logró salir del domicilio y denunciar los hechos dando como resultado la detención de los hoy sentenciados adelante tenemos dos casos en esta ocasión dos casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes este es el caso de una detención de dos personas detenidas con arma y droga en Linares Nuevo León y el juez José Jesús Rodríguez Hernández el 23 de febrero decretó de ilegal la detención de Oscar Alexander N y Juan Ángel N ambos detenidos por fuerza civil de Nuevo León por portación ilegal de arma de fuego así como oposición de metanfetamina mientras circulaban a exceso de velocidad en caminos de Linares Nuevo León de acuerdo con el juez no se puede calificar de legal la detención en virtud de que uno de los detenidos manifestó haber sido lesionado al momento de la detención también el juez actuando de manera parcial sugirió a la defensa se tomaran fotos a las lesiones del detenido y las proyectara en la audiencia ello para esclarecer la comisión de un posible acto de tortura también el juez determinó que no existía flagrancia ya que los policías habían detenido a los dos personas por una falta administrativa al ir exceso de velocidad adelante este caso es el otorgamiento de un amparo a Héctor N conocido como el Guaro Palma aquí el juez Conrado Alcalá Romo el 27 de febrero de este año otorgó un amparo a Héctor N para que el juez segundo en materia penal y justicia integral para adolescentes en el estado de Jalisco deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el 24 de mayo del 23 que había en su contra que reponga el procedimiento y ordene desahogar las pruebas testimoniales interrogatorios y careos entre los testigos y el inculpado que no le habían sido admitidas en el proceso de acuerdo con el juez Alcalá Romo la inadmisión de las pruebas ofrecidas por Héctor N resultó violatoria a su garantía de audiencia y defensa este es el caso en el que se acusa de homicidio a Héctor N en agravio de Juan N subdirector del penal de Puente Grande en el año 2000 sería todo señor presidente me permito se leer el micrófono a mi general secretario el general secretario mostró lo del tren maya si veo por aquí la la figura si es esta mira hasta lo que pasó en el tren maya al parecer es un sistema automático que todavía es manual que no estuvo y que no estuvo bien instalado Guardia Nacional adelante por favor sobre el incidente del tren maya en Tiscoco aquí tenemos una gráfica primeramente esta es la manera en que se integra el tren una cabina motriz en un extremo y luego son dos trenes y otra cabina motriz este nos permite estar trabajando en el tren en ambas direcciones de conformidad a la ruta que sigue el tren aquí tenemos lo que se presentó en la estación Tiscoco estas son las cuatro vías que existen aquí está la estación en ambos sentidos el tren el día 25 de marzo el tren 06 se trasladaba de San Francisco Campeche hacia Cancún aquí llega a la estación Tiscoco entra a la estación entra lo que es la máquina la cabina motriz que va adelante el tren 1 el tren 2 la cabina motriz que va a retaguardia al último es la que la que se sale de las vías son a 50 metros de que se parara iba a 10 kilómetros por hora de velocidad porque tiene que reducir la velocidad para poder entrar a las estaciones aquí tiene un aparato de vía que este aparato de vía es el sistema donde va distribuyendo hacia donde tiene que irse el tren este aparato de vía que es lo que tenemos aquí marca o lo pueden colocar para que siga el tren su recorrido sin detenerse en la vía o hacer un movimiento para que pueda entrar a la estación este sistema es automatizado pero todavía no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual de personal de garoteros son los que hacen esta operación de estos aparatos se llaman clamps son fijadores de lo que es el aparato de vía entonces desconectan el aparato el clamp hacen la modificación del aparato de vía y lo ajustan para que pueda realizar su actividad del tren esto fue lo que lo que se encontró que la sujeción de este clamp no era la adecuada no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal y bueno pasaron tres tres trenes el último es el que el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y es lo que genera que se salga de las vías no hubo incidentes más que daños en el tren ya precisamente se está analizando se actualiza se puso en ejecución la póliza de seguro y se están por parte de la empresa Alston y también de Alston es quien fabrica los trenes y Asbindi que es quien construyó esta parte de las vías pues son los que están analizando y viendo los daños cuantificando los daños que se presentaron ¿qué hizo la empresa Tren Maya presentó la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal ahí en Yucatán se dio inicio la carpeta de investigación el agente del Ministerio Público Federal ya está realizando una serie de acciones ha estado realizando desde el primer momento porque se le dio vista desde la madrugada del día que sucedieron los hechos entonces ha estado realizando investigaciones haciendo peritajes llamando a gente para obtener diferente tipo de información que le sirve para su carpeta de investigación también se integró la comisión dictaminadora para incidentes que también el resultado de esta comisión dictaminadora tendrá que ser parte de lo que el Ministerio Público analice se activó la póliza de seguros como mencioné se están sacando los costos de los daños y las asesorías jurídicas tanto de las asesorías muy bien los costos son de la aseguración y luego aquí dio un informe a ver qué era ah de lo de la niña o de qué era de su domicilio para ir a informar cómo fueron sucediendo los hechos de este evento adelante esto inicia el miércoles 27 de marzo básicamente la niña sí fue a donde dijo que iba a ir que era con su amiga y una hora después de que llegó a ese lugar salió muerta en una bolsa asfixiada asfixiada asfixia mecánica intencional o sea alguien le tapó la boca y la nariz y la asfixió puede ser puede ser de que ya había alberca y se sumergió entonces le taparon la boca y la nariz para que no podía respirar o no sé algo pasó y la mataron y después empezaron a cometer otros crímenes que acabaron por generar este odio social que acabó la gente por matar a la señora a las 13 horas la menor Camila de 8 años de edad sale de su domicilio para ir a jugar en una alberca inflable con la hija de su vecina Ana Rosa ambas viviendas están localizadas cerca una de la otra en el barrio La Florida frente al mercadito de La Plata en Taxco tres horas después a las 16 horas Margarita N que es la madre de Camila fue a la casa de su vecina Ana Rosa para preguntar por su hija Ana Rosa le informa que Camila no había llegado a su domicilio media hora después a las 16.30 Margarita la madre de Camila acude a la agencia del Ministerio Público en Taxco a presentar denuncia por la desaparición de su hija y durante la estancia en la agencia recibió tres mensajes a su celular en el primero le pedían como rescate de su hija 250 mil pesos en un segundo mensaje 35 mil y en un tercer mensaje 8 mil pesos no se realizó ningún pago más tarde a las 19 horas familia familiares y vecinos de Camila ya se habían dado a la tarea de revisar videos de las cámaras de varios domicilios cercanos a la casa y empezaban a señalar a Rosa Ana Rosa y a su familia como los presuntos responsables de la desaparición de esto dan aviso a la policía municipal de Taxco y le muestran algunos de los videos en el video hay un video donde se ve que a las 13 horas precisamente Camila va llegando a la casa de la vecina de su vecina Ana Rosa luego ya el jueves 28 de marzo a las 01 horas en base a actos de investigación la fiscalía del estado de Guerrero logró la localización del cuerpo de la menor Camila en la orilla de la carretera Camisla de la camisla Sacapalco esto en el municipio de Taxco ahora en los videos que se en los videos se observa que el día miércoles 27 a las 14 horas es decir una hora después de la llegada de Camila a la casa de Ana Rosa se ve a Ana Rosa saliendo de su domicilio con un cesto de ropa seguida de su pareja José Ricardo N de 36 años quien carga una bolsa negra con el cuerpo de la menor y abordan un taxi Nissan en la avenida Plateros esto a la una bueno esto era lo que decían los videos a las 11.30 del jueves familiares y vecinos acudieron al exterior del domicilio de Ana Rosa para evitar que los probables autores del homicidio huyeran en el interior se encontraba Ana Rosa con sus dos hijos Juan Alfredo de 17 años y Axel Alejandro de 21 años José Ricardo N la pareja de Ana Rosa y chofer del taxi fue presentado por la policía de Taxco a la Fiscalía Norte de la Fiscalía a la Fiscalía Norte de la Fiscalía de Guerrero el mismo jueves a las 12.10 a raíz de la publicación de los videos difundidos por familiares y vecinos estos sacan de su domicilio por la fuerza a Ana Rosa y a sus dos hijos y los tres son golpeados severamente familiares y vecinos impiden que 12 elementos de la policía estatal y municipal 6 y 6 son dos patrullas rescataran a los tres agredidos logran bajar a Ana Rosa y rescatar solamente a Juan Alfredo y Axel quienes son trasladados al Hospital IMSS de Iguala con heridas graves en cabeza y cuerpo Ana Rosa gravemente herida perdió la vida derivado de las lesiones recibidas cuando era trasladada por elementos de la policía municipal por la tarde vecinos y familiares realizaron un acto de protesta por la muerte de Camila además vandalizaron dos taxis locales que circulaban cerca del lugar de los hechos a las 21 horas la Fiscalía de Guerrero obtiene orden de aprehensión contra José Ricardo N el taxista y pareja de Ana Rosa ese mismo día el SEMEFO concluye con la necropsia y determina que la causa de la muerte de Camila había sido asfixia mecánica intencional por un tercero adelante el viernes 29 de marzo a las 20 horas concluye la audiencia de vinculación al proceso de José Ricardo N por el delito de feminicidio agravado y con medida cautelar de prisión preventiva es trasladado al Cerezo de Iguala a las 21 horas la Fiscalía del Estado obtiene la orden de aprehensión por feminicidio agravado contra uno de los hijos de Ana Rosa Axel Alejandro ya el sábado 30 de marzo a las 20 horas la Fiscalía obtiene la otra orden de aprehensión por feminicidio agravado contra el otro hijo de Ana Rosa él es menor de edad Juan Alfredo ambos hermanos ya entonces se encontraban dados de alta y fuera de peligro el domingo yo creo que tienen pruebas contra alguno de los hijos porque eso de que a los hijos los acusen de el asesinato pues eso no es tan normal o sea podrían decir no el señor o la señora pero al parecer pues si tendría sentido que los hijos por alguna cosa juego o no mataron a la niña los padres por querer defender o la madre por querer defender a sus hijos cometió más crímenes y cometió más crímenes y tonterías acabó siendo linchada pero ahorita hay tres pues tienen que confesar quién fue 31 de marzo a las 18 horas es vinculado a proceso Axel Alejandro por el delito de feminicidio agravado y trasladado también al Cerezo de Iguala en el caso de Juan Alfredo fue puesto a disposición por ser menor de edad fue puesto a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes en Chilpancingo se le decretó la medida preventiva de internamiento por cinco meses en el albergue tutelar de menores infractores en Chilpancingo su defensa solicitó duplicidad de término y su audiencia está programada para el 5 de abril por parte de la Fiscalía de Guerrero informó que actuó inmediatamente a partir de la denuncia de la madre de la víctima y la mantuvo informada sobre todos los hechos que se fueron sucediendo respecto a las órdenes de aprehensión de los hermanos Axel Alejandro y Juan Alfredo se solicitaron en tiempo pero por su estado de salud y derivado de la agresión recibida y en coordinación con el juez de control se ejecutaron una vez que mediante certificado médico se determinó que no estaba en peligro su vida la Fiscalía a mí me suena que cometieron o sea sí cometieron una serie de crímenes horribles pero esas decisiones de cometer esos crímenes los llevaron incluso a generar más odio en la sociedad o sea porque dijeron ¡ay! desapareció ¡ay! está secuestrada y los vecinos se encuentran en los videos que en realidad no está secuestrada sino que la niña si entró a ese lugar y salió en una bolsa que después la encontraron en la carretera no pues la gente dijo o sea estos son unos secuestradores de niños un montón de cosas ahí de malas decisiones la otra es que tal vez uno de sus hijos mató a la niña y entonces era de pues tener que llamar a la policía que vinieran a investigar encontraran que la niña la mató a alguien pero y que pagara por un asesinato pero eso ese era un camino más sencillo porque de todas maneras aunque lo lo acusaran de asesinato pues explicando las circunstancias y todo eso bueno si realmente fue intencional así de que si la intentó matar y la mató pues eso ya es otra cosa bueno miren Rosa Isela también habló de lo que pasó con la candidata en Guanajuato mostró los resultados de de seguridad déjenme ver si si este y por acá me encuentro Rosa Isela hay el irvin chillón bueno vamos a ver un poquito a Rosa Isela candidato a regidor en Celaya Guanajuato ambos por el partido Morena y de permiso señor presidente buenos días a todas y a todos en primer lugar lamentar los asesinatos de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez candidata a presidenta municipal en Celaya Guanajuato y de Adrián Guerrero Caracheo candidato a regidor en Celaya Guanajuato ambos por el partido Morena nuestra solidaridad con sus familiares y amigos y asegurar que estos hechos no quedarán impunes en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular por eso hay un trabajo un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad junto con el Instituto Nacional Electoral hemos acordado un procedimiento de atención el instituto recibe las solicitudes de protección de candidatos y nos las hacen de conocimiento a esta secretaría nosotros establecemos la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional quien valora el riesgo y define el nivel de protección que se requiere con esa información respondemos al instituto para que el informe el informe a los partidos y políticos y a los candidatos este protocolo nos ayuda a no demorar más de 72 horas en atender una petición en cuanto se contacte con la persona candidata a esta secretaría y a la Secretaría de Gobernación nos toca estar al tanto y en colaboración con el INE para que se vea el nivel establecido el nivel de riesgo establecido alto, medio o bajo el gobierno federal brinda protección a candidatos y candidatas a la presidencia de la república a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión en tanto que los gobiernos estatales y municipales hacen lo propio con quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local con este esquema de trabajo y esto es típico yo escucho que si hay una campaña en contra de la 4T sobre violencia pero es curioso porque siempre se quejan de violencia municipal de violencia estatal que no es competencia del gobierno federal y dicen ay es la estrategia de los abrazos y los no balazos y resulta que es la corrupción del gobierno local estatal o municipal en este caso no hubo protección por parte del organismo electoral local les pidió ahí papeles y se hizo el tonto y yo creo que era también el plan de matarla o sea que las mismas autoridades de Guanajuato vieron que era una candidata fuerte que les iba a ganar y que la mandaron matar vamos a ver al presidente en diversos temas poco más de 5 años se inició un proceso de transformación en el país transformación del país vamos a buscarnos tema ¿qué era esto? para entender cuál es su enojo hay que leer el libro aquí hay cosas que no he dicho porque no corresponden si decía que leer el libro de Krausser no aquí está una fotito no hacer apología del delito entonces ya no publicaban nada el acuerdo para no hablar de la violencia en el sexenio de Calderón el búnker de García Luna ¿de qué más no se habla en Celaya duele mucho ¿qué pasó en Celaya? pero vamos a salir vamos a salir adelante hay diferencias importantes una diferencia es de que ya no predomina la asociación delictosa como era antes entre la delincuencia y la autoridad ahora no se permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie bueno pero para el gobernador de Guanajuato eso es diferente y si dijo el presidente que el problema en Guanajuato es que el gobernador de plano no gobierna ahí estamos hablando de García Luna ya los de una banda para castigar a otra banda hasta los uniformaban de policías tenían el control del aeropuerto de la ciudad de México estaba tomado el gobierno ese diálogo que hay que cuenta un testigo de García bueno no se si estaba tomado el gobierno pero por lo menos el borola si andaba bien tomado ese si andaba bien tomado García Luna en Nueva York o le pregunta este a su no su jefe le pregunta a él él lo cuenta le pregunta y tú sabes para quién trabajamos para cómo se llamaba la oficina esa de García Luna para la AFI y García Luna no estás equivocado él trabaja para nosotros es como qué Netflix y qué nada es una novela de Mario Puzo el padrino pero de eso no se dice nada vamos acá porque todavía estás en Azteca está en la lista está Hans pero vamos a darle porque él está muy inquieto no bueno varias gracias presidente varias dudas en el tema y pues perdón pero si son varias preguntas en el tema de lo de lo que ocurrió ayer en Celaya Cualcuato ¿se investiga algún cártel en esa parte de acuerdo con los informes que tienen ustedes el de Santa Rosa hay una presencia el cártel de Santa Rosa de Lima el cártel Jalisco Nueva Generación ¿se investiga a una banda del narco por el homicidio de esta candidata? al cártel del PAN se investiga al cártel del PAN y al de la vela perpetua parte de la Fiscalía del Estado nosotros siempre hemos sostenido que lo de Guanajuato es muy extraño porque hay bastante violencia muchos homicidios y de hecho es el Estado que a veces más homicidios tiene cuando presentan la gráfica ¿no? sí ¿por qué no ponen el fin de semana? o sea por ejemplo tiene el top ten de homicidios por decirlo así top ten sí tiene el top ten el top 100 tiene Guanajuato el número uno 12% de los homicidios en Guanajuato ya que está morena en unos estados que antes eran muy violentos va a empezar a bajar va a empezar a dejar Guanajuato allá atrás la 4T este es el fin de semana pasado la campaña inició el domingo domingo 1 de abril domingo y el asesinato fue ayer lunes entonces vamos a ver qué más le pregunta y encima de eso Rosa Isela ya lo explicó y muy bien se hizo la solicitud se envió al INE el INE la envió a Guanajuato y en Guanajuato contestaron que todavía no habían elecciones entonces lo que hay que ver es si cuando iniciaron las elecciones el domingo ya había vigilancia o no todo parece que no volvería a usted digo en este les rechazaron el trámite o sea lo tienes que hacer cuando empiezan las campañas o qué onda esta bocinotota que tiene que se llama Mañanera volvería a pedir la remoción de ese fiscal yo creo que sí sí es necesario sí si un servidor público no da este resultados pues hay que cambiarlo si tú haces mal tu trabajo pues seguro se me corren claro y a cualquier trabajador donde no hay resultados este lo despiden le dan las gracias lo liquidan porque un servidor público no es más tenemos nosotros más responsabilidad que cualquier particular presidente en el tema de guerrero pasó esto lamentable del hinchamiento hemos visto pues que choferes que se han agarrado a choferes del transporte público a tablazos y está el sujeto grabado ahí en video y el que agarra tablazos y está cobrando piso nada más no lo detienen supongo que usted decisión un análisis en torno a lo que pasó en el hinchamiento ¿quién está fallando en guerrero? ahí hay algo este parecido a lo de Guanajuato nada más que se está corrigiendo ahí también como sucedió en Michoacán durante bastante tiempo hubo mucha asociación delictuosa mucho contubernio entre autoridades y delincuencia bueno a nivel nacional lo que más afectaba era que no existía una frontera entre autoridad y delincuencia estábamos hablando del caso este famoso silenciado de García Luna de García Luna vamos a adelantarle creo que de repente hablan ya como de Salinas Pliego vamos a ver le toca ansias vamos a ver si Irving Chillón finalmente llora ante las cámaras la policía municipal con la estatal y nada más hay mi duda es si la guardia nacional en algún momento llegó y si está desplegada o no no llegó porque se dieron las cosas pues de repente no pudieron intervenir o sea tenemos posturas distintas y esto no es malo porque me va a regresar tantito que el poder judicial suele pasar es muy complicadísimo presidente y finalmente ahora sí que en otro tema ayer el empresario Ricardo Salinas Pliego pues le ofreció entrevistarlo le ofreció que le acepte una entrevista un diálogo no bueno estoy preguntando porque es una nota porque es un tuit hay quien viene a hacer gestiones aquí presidente inclusive usted sabe que aquí hay periodistas que no son periodistas que inclusive hacen unas gestiones rarísimas que no tienen nada que ver con la agenda del día y pues están de manera sospechosa entonces bien entonces bien en preguntar entonces bueno ayer esto se publicó en tuitar y por eso es que lo pregunto si yo estoy enterado nada más decirle a Ricardo que yo no puedo pues entrevistarlo o que me entreviste porque hay un asunto en el poder judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y luego hablamos y luego hablamos vamos a ver el programa anticorrupción en el resumen vamos a ver que dice Claudia Sheinbaum candidata presidencial del oficialismo propuso crear una agencia federal anticorrupción la cual será una instancia operativa y funcional con dependencia directa de la titular del poder ejecutivo la aspirante morenista presentó el primero de abril en el centro cultural estación indianilla sus propuestas en materia de combate a la corrupción las cuales resumió en tres aspectos servidores públicos honestos simplificación administrativa y digitalización y transparencia aunque acotó se realizarán sin la necesidad de instituciones como el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales INAI no creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia porque si no quien cuida la corrupción del INAI cuestionó la ex jefa de gobierno de la capital el plan anticorrupción fue presentado por el coordinador del eje fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto el ex panista Javier Corral que ahora forma parte del equipo de Sheinbaum Corral enlistó ocho puntos del plan para hacer del combate a la corrupción una política de estado estos son garantizar un enfoque de derechos impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno crear la agencia federal anticorrupción rediseñar la secretaría de la función pública modelo nacional para investigar delitos de corrupción enfrentar la corrupción en cadena seguridad justicia mejores contrataciones públicas y transparentes criterios generales de la estrategia anticorrupción en cuanto al punto 3 se prevé que la agencia federal anticorrupción cuente con amplias funciones de investigación persecución y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares que celebran contrataciones públicas o se les otorgan concesiones de acuerdo con el ex gobernador de Chihuahua la creación de esta instancia que podría realizar investigación basada en inteligencia financiera no implicaría ningún impacto presupuestal ya que se tomaría la parte completa de la estructura de la secretaría de la función pública corral quien se negó a responder si se investigarían los presuntos casos de corrupción de los hijos del actual presidente López Obrador o los casos que se han denunciado de Segalmex y la Conade se declaró dispuesto a formar parte del equipo de gobierno en el caso de que Sheinbaum lo invite aunque acotó también está en la disposición de apoyarla desde el senado ya que Morena lo postuló como plurinominal el plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum incluye entre otras propuestas elevar a rango constitucional el derecho humano a una buena administración pública y el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción actualizar los tipos penales crear una ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción poner en marcha un nuevo sistema nacional de fiscalización revisar el papel de las notarías reformar el poder judicial y lograr que para 2030 65% del monto anual de las contrataciones sea a través de la licitación pública Borral afirmó que el compromiso de Sheinbaum es continuar y fortalecer el objetivo de erradicar la corrupción esa plaga insidiosa que se cuela por todos lados y frente a la cual la conducta personal de honestidad del presidente de la república ha sido fundamental pero no es suficiente en respuesta Sheinbaum atajó que si bien no es suficiente si es indispensable que quien conduzca el gobierno de la república el gobierno de un estado o el gobierno de la ciudad de México sea una persona honesta no puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés no puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales no puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria expresó la aspirante presidencial de Morena ahora tú cuéntanos qué piensas de la creación de esta agencia federal anticorrupción dice la reportera cuando se le preguntó si va a investigar a los hijos de AMLO de qué o qué todos esos inventos no les han demostrado nada puros montajes y de qué habla que la corrupción de los hijos de AMLO eso ni existe no no y la corrupción es que en los medios de comunicación como ellos se evadían impuestos no hablan de la corrupción de verdad verdad porque ellos se evadían impuestos en el ITAM se manifestaron contra Xochitl pues más bien deberían de meterse a otra escuela muchachos porque el ITAM es de Lopus D y si no se han enterado hay tiros Xochitl se lanza contra Ximam intenta dejarla mal las redes la tunden a ver qué es esto a ver qué es esto y se habla bla 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 no pueden gobernar México a quien se le cayó la línea 12 del metro pues fue a Slim no puede conducir el gobierno de una mujer fría y sin corazón de dónde saca eso la bailarina a la que por inefir casi hay corrupción se le cayó una escuela a Claudia no se le cayó la escuela se le cayó a la dueña del Repsam en que se hizo un departamento de lujo con una tina súper pesada hizo este efecto este de péndulo con su propia escuela es indispensable que quien llegue a dirigir a nuestro país no tenga una campaña con recursos ilícitos y extorsiones a los ciudadanos le dijo Claudia Ximam se la puso como campeón cómo te atreves a especular sobre la expareja de la candidata siendo tu hermana una secuestradora condenada le contestó aquí el Mendieta y Tatiana le dijo el león cree que todos son de su condición la doctora aunque te cueste decir doctor es una mujer honesta capacitada con sensibilidad y experiencia para gobernar el país por más que quieras manchar su nombre manipulando información el pueblo no te cree nada muy bien dice esta Xochitlicalves que Genaro García Luna torturó a su hermana si está bien torturó a su hermana pero eso muestra que esos del pan que son sus cuates son torturadores hasta de su hermana como puede estar como puede estar con ellos se empieza a mover esto de que de que Claudio X González está pidiendo que Xochitl renuncie ahorita regresamos a lo de Taiwán Xochitl renuncie al Taiwán a lo de Taiwán Taiwán amaneció con un terrible terremoto que ha levantado las alertas de tsunami dejando destrucción a su paso una fuerte sacudida sísmica golpeó toda la isla de Taiwán causando el colapso de edificios una ciudad del sur desencadenando un tsunami que afectó a las islas del sur de Japón en Hualien una localidad de baja densidad poblacional un edificio de cinco pisos sufrió graves daños el primer piso colapsado y el resto de la estructura inclinada a un ángulo de 45 grados en la capital de Taipei perdón Taipei se registró la caída de baldosas de varios edificios antiguos algunas de las cuales impactaron contra complejos de oficinas más modernos el servicio de trenes de toda la isla habitada por 23 millones de personas fue suspendido así como el servicio del metro de Taipei sin embargo la capital rápidamente recuperó la normalidad con los niños asistiendo a la escuela y el tráfico matutino retomando su curso habitual esto de de este el caso de de Taiwán es como o de Ucrania o contra Rusia o México contra Estados Unidos o sea sin sentido que se cayó la cámara todo en el suelo todo en el suelo eso sí está en el segundo piso imagínense en el segundo piso te agarra fuimos a ver este es el que sí se vino abajo todo en el ¿No hay problema? Dios21. ¿Puedeskt? no te entieres dicen que que pasa si hay un terremoto y te agarra en el cable bus creo que el cable bus tiene este protocolo anti sismo y precisamente el cable bus está siempre en zonas montañosas eso es importante entender, el cable bus es para la montaña entonces la montaña de la sierra de Guadalupe, la montaña de Iztapalapa y donde hay monte no es sísmico sísmico es acá donde se amplifican las ondas, es acá en la orilla del lago de hecho no tanto en el lago sino en la orilla del lago quien creen que acaba de salir para bailar si va a bailar si va a bailar a ver yo quería ver esto de Claudio X Claudio X aquí está, miren en el PRI dicen que Claudio X y Lorenzo N operan para que Xochitl N rompa con los partidos N y N más 1 desde la semana pasada llegaron al War Room de la Colonia Ansures en la Ciudad de México artículos de prensa y recortes donde se mencionaba la necesidad de que Xochitl N tomara distancia del PRI y del PAN porque según esta lectura por la imagen negativa de estos partidos es que la candidata no logra alcanzar a Claudia Simán pues sí, claro el PAN trae lo de García Luna y el PRI pues trae a toda la corrupción y a Lito pues sí, claramente está muy buena la imagen nos comentan que ante la resistencia que ha hallado en los sondeos que muchos ciudadanos votarían por ella pero no por los partidos que la apoyan según interpretan cerca de Xochitl se trata de una campaña organizada por Claudio X y Lorenzo Córdoba que vuelven a la carga para limitar el papel de Marco Cortés de Alejandro Moreno pues qué bueno que se den entre ellos así acaban todos más debilitados el PRI y el PAN están financiando la campaña presidencial en un 80% sus candidatos en los estados de alcaldías piden el voto por Xochitl hacen lo que ellos proponen es reiterar el error de Meade dicen un asesor de campaña en referencia a que Meade en el 2018 se abrazó al PRI cuando faltaban dos semanas para la elección hasta ese entonces también transitaba a la senda ciudadana Claudio X cultiva en privado que la elección está definida en favor de Morena y agrega el dato de que en las legislativas de 2027 será candidato, asegura tener todo el respaldo de su padre queda de velar cuál sería el vehículo para tal aspiración otra arista curiosa del pensamiento de Claudio es que dice que Xochitl debe crecer más para que Morena no controle el Congreso pero lo cierto es que si Xochitl se despega de los partidos y crece los senadores y diputados provendrán de dichos espacios políticos sí, así que a la CIA no le gusta mucho el PRI y el PAN a la CIA no le gusta que llegó a dominarlos no les gusta quieren que sean los empresarios directamente bombas rusas FAB 3000 FAB 3000 podrían cambiar las reglas del juego en el conflicto en Ucrania pues van a deshacer la línea del frente ciertamente Rusia ya se cansó de estar jugando a la primera guerra mundial ahí les van unos bombazos la FAB 3000 es una munición multipropósito que puede destruir una variedad de objetivos incluidas instalaciones industriales fortificadas estructuras subterráneas y represas bueno, su finalidad es causar terror en las tropas de Ucrania estas bombas de 3000 kilogramos realmente pueden destruir puentes cuando se destruye un puente se corta la capacidad de los líderes de Ucrania para abastecer las tropas que están del otro lado del río de esta manera es como rodear al ejército ucraniano sin tener que recurrir a la fuerza militar ah, pues eso es interesante, ¿no? los rodean con estas bombas ¿el doctor tiene ojos de Mario Delgado? ¿yo? ¿el doctor tiene ojos de Mario Delgado? ¿yo? yo no tengo ojos de Mario Delgado dice por acá pueden atacar fortificaciones subterráneas reforzadas con hormigón y puntos de mando equipado con un módulo unificado de plano y corrección o sea, con su droncito es un arma inteligente y mortal de largo alcance la bomba tonta le hicieron inteligente ¿qué más? Corea del Norte, ya lo vimos Venezuela destaca la lucha de Rusia contra el nazismo europeo esto es verdad algo también muy importante los invito a ver el programa del profe de rey de ayer donde mostró pues lo que pasa en Senegal ganó un candidato que no va a ser amigo de Francia y esos países del Sahel que es el sur del Sahara o también tiene un pedazo del Sahara este pues son países que han utilizado al franco francés como moneda le digo así porque también hay franco suizo este y entonces Francia los domina a través de ser el banco central los Rothschild la banca Rothschild que es la que domina Francia que son los jefes de Macron pues sí uno de los síntomas de esta tercera guerra mundial del fin de bueno de la del inicio de esta multipolaridad militar y económica y de muchos tipos económica y de otros tipos ya existía pero la militar es la nueva viene de la mano con la la descolonización de África este es un proceso que lleva mucho tiempo yo tenía muchos amigos en Suiza todos muy inteligentes de África y todos hablaban de esto mismo bueno vamos a ver en el minuto de ciencias el concepto de embedding en redes neuronales se trata de si tú tienes vectores que representan las palabras del diccionario por ejemplo entonces cómo puedes hacer un vector para las palabras del diccionario bueno pues a cada palabra por ejemplo le asignas una entrada del vector y que el vector solo pueda tener ceros y unos entonces no es un vector tan caro un vector inmenso todas las palabras del diccionario miren cuántas palabras hay en español palabras en español como cuántas 30 mil cuántas les gustan mil palabras básicas del español entendió cuántas palabras en español cien mil palabras tiene el español cien mil entonces sería un vector de cien mil entradas con solo unos y ceros binario ahora lo que puedes hacer con la red neuronal es le alimentas estas palabras pero las alimentas en texto y empiezas a encontrar con qué palabras se relacionan por ejemplo perro pues se relaciona con él se relaciona con no sé con una serie de palabras que aparecen en las en las oraciones donde se pone perro ¿no? los enunciados donde aparece la palabra perro de tal manera que este sistema de conceptualización tiene que terminar dando que perro y can son la misma palabra son sinónimos y también debe de detectar las formas en las que ya perro no se utiliza para distinguir al perro sino por ejemplo para insultar a alguien ¿no? pinche perro pero eso ya no es el mismo perro eso ya es un insulto a una palabra ¿no? estas cosas es lo que se llama con embedding que yo lo traduzco como conceptualización pero puede ser también contextualización que es reducir la dimensión de los vectores obtener ciertas características de ellos más leves ¿y cómo se logra esto? pues a fuerza bruta ahora le te enseño textos y textos y textos y vas encontrando con qué palabra qué palabras se relacionan entre ellas ahora para que la computadora además pueda hablar se incluye una nueva forma que vamos a ver mañana que es decirle el orden de las palabras y acaba incluso aprendiendo gramática la computadora todos estos conceptos son importantes porque vamos a empezar a diseñar estrategias anticorrupción utilizando la inteligencia artificial aquí hablando en el mitote para después llevarlas a cabo en la nueva agencia federal anticorrupción vamos a tener agencia federal anticorrupción nos va a poner nuestra oficina yo le pedí a AMLO yo le pedí a AMLO hacerme un instituto de hecho un día el presidente salió y dijo ah sí me han llegado muchas cartas unos hasta quieren su instituto y dije mira ese era yo le pedí a AMLO un instituto de inteligencia artificial que se iba a dedicar al combate a la corrupción al combate al fraude electoral y al combate al fraude en distintas formas y también al combate del uso de la inteligencia artificial con fines de manipulación y estas cosas si yo le pedí a un instituto que me hiciera mi instituto y me mandó por un tubo pero al parecer ahora pues se va a hacer esta agencia federal anticorrupción y va a necesitar un instituto de inteligencia artificial anticorrupción así que finalmente llegó el día en que se nos cumplió nuestro deseo muchas gracias por estar en el mitote y nos vemos mañana y hoy si hay Luca que me baile hoy no voy a programar no voy a programar virtual porque se va a su rancho ya no podrá contestar jamás hoy me voy a programar un hablo que me hable 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 ¡Gracias! 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 Dos tercios de la cámara hay que ganar Vuelvo, eres nesta, vete, postlar Porque creo que lo verás al fiscal El homicidio quedó en la impunidad Revictimizada ante la sociedad Un videograbador en la ciudad Tiró la mentira y la veracidad Cargando el cuerpo se le pudo observar El feminicidio pudo demostrar Otra más del Poder Judicial Por quinta vez sacaron al fiscal No respetan ni la ley de la tortura Sus negocios defienden con remura El plan se debemos concretar Dos tercios de la cámara hay que ganar Las partras entre la historia Si te da 나en En la Action De laabilidad